¿Ya me escuchas? Vine al Fan Fest de Los Beatles Yo soy muy fan de Los Beatles Entonces vamos a ver Que hay por acá Si no me equivoco La película que están pasando Es la de A Hardest Night Si no me equivoco Ahí quedó ¿Qué opina que la única vez Que Los Beatles vinieron a México Fueron para drogarse con María Sabina? Pues digo, si vinieron Fue mal eso Para drogarse no estuvo mal yo creo Para su época yo creo que Era lo que se jugaba Pero ellos trataron de hacer un concepto diferente ¿Usted cree que ellos necesitaban de sustancias Para su inspiración? No No, yo veía a John Lennon Cuando componía algunos temas Paul McCartney O sea que los más fuertes Componiendo de los temas No necesitaban de drogas Para buscar algún motivo en esto No sé por qué No sé por qué No están tocando una de los Beatles Están tocando cualquier barbaridad Saludos Hola Bienvenidos amigos ¿Cómo están? Esperemos que estén bien ¿Cuál es tu Beatles favorito? Pues en este caso sería Mi tocayo George Harrison Mi canción favorita Let it be 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 ¿Estás a favor o en contra Que hayan usado sustancias Para sus canciones? Pues mira Sería en contra Sería en contra ¿Por qué? Porque la verdad Este Debemos de demostrar Un mundo sano La verdad Impartir este Impartir que las drogas No son buenas No son buenas Esas no son buenas La música sí Así es Exactamente La música de Beatles La cual vivirá por siempre Dime tu top 3 de bandas favoritas Está Beatles Está The Doors Y está Queen In my time we're trying to spread the sun Where the middle starts to meet Living where the rest are living Lean un buen libro Y escuchen los Beatles Hacemos mucho relajo En todos los eventos Beatles En conciertos Vamos a ver Lo que pasa es que Nos hemos hecho un poquito famosas Porque nos disfrazamos Siempre para todos los eventos O nos vestimos De la misma forma O etc ¿Podrían cantar un pedacito De alguna canción? No ¿No? Y cuando la noche se desvanezó Hacemos mucho relajo En todos los eventos Beatles En conciertos Vamos a ver Lo que pasa es que Nos hemos hecho un poquito famosas Porque nos disfrazamos Siempre para todos los eventos O nos vestimos De la misma forma O etc ¿Podrían cantar un pedacito De alguna canción? No ¿No? Lo que más me intriga Es este puesto De plantas Son las plantas que consumía Pues Paul McCartney John Lennon Y Ringo Starr Y George Los Beatles Se drogaban para hacer música Pero era música sin groserías Y sin misoginia Ni nada Tantito Tantito Y puro amor Puro amor Puro amor Y no había trocas Ni nada de eso Puro amor Palacera Al John Canta como Yoko Una demostración de Yoko De la de Sina ¡Ay, ay, ay! ¡Fanáticos de los 15 años! ¿Cuál es su bien es favorito? Su bien es favorito John Lennon John Lennon ¡Claro que sí! Voy a cumplir 70 años Ahora el 7 de septiembre Y contraté un grupito ¿En serio? Sí Felicidades Cándanos una canción John Lennon dijo que es más famoso que Jesús No se compara Pero fanático John Lennon más Me despido gente, adiós Esto fui yo en una convención de Los Beatles Donde yo soy muy fan Y aquí el que no es fan de Los Beatles es el raro Bye Bye